como parte de la producción de esta noche contamos con la presencia de una querida y consentida de la casa telma de león que hoy viene a dejarnos un mensaje bien fácil y sencillo para todos ustedes clasificación y definición obviamente del hiper enamoramiento y de las relaciones temporales bienvenida no queríamos dejar de darle este mensaje y no queríamos dejar que pasara esta fecha sin venir así toda llena de pasión porque vamos a hablar de la pasión y del enamoramiento pero lo vamos a hacer tan brevemente para que entiendan que en la temporada de frío es la temporada donde se acrecenta la pasión el enamoramiento y en la temporada navideña es cuando usamos el rojo en busca y atrayendo esa pasión que nos lleva a esas relaciones temporales son relaciones que realmente nos van a llenar la diferencia entre pasión y enamoramiento es que la pasión va a durar menos y que no te va a dar la posibilidad de observar virtudes en la persona que tú estás viendo en cambio el enamoramiento te hace sobredimensionar las virtudes de la persona que tú está enamorada la pasión es una un sentimiento vehemente que llega más allá de la cabalidad de cualquier ser humano señores aprovechen para que en esta época vivan la pasión que ustedes merecen quisimos traerla como siempre como parte de la familia porque en esta época es justamente donde más se refleja este tipo de comportamiento del ser humano por supuesto pueden ampliar estas y otras informaciones visitando su consultorio por supuesto estamos en la calle avenida caonabo calle ernestor domínguez número 7 ahí estamos nosotros en nuestro consultorio trabajando para cada uno de ustedes además en esta época señores las relaciones que son perenne que la que se mantienen llenen la de mucho color rojo de mucha manzana y de mucho fruto seco para que se les sube el líbido y disfrute que viva la pasión lo que sientes por mí es un sentimiento que tiene una fecha de caducidad o es algo que me quieras o sea de corazón la pasión es un sentimiento de caducidad el enamoramiento es un poco más largo pero lo que yo siento por ti es más perenne tan bella nosotros continuamos con el desarrollo de buena noche falta mucho más no te muevas